Estos debates han servido para eso, que las personas estén más enfocadas en ver qué dicen los candidatos, en conocerlos, por supuesto, y está claro que los debates no son los que determinan quién va a ganar la elección. Usted puede hacer un buen papel en el debate, pero eso no quiere decir que las personas van a votar. Puede ser que algunos indecisos dejen de ser indecisos y ya decidan, y eso va a ir bajando. Nos quedan, creo, más bien, nos quedan siete semanas para tomar esa decisión. Creo que todas las semanas vamos a ir bajando de cantidad de indecisos, pero eso no es lo que detiene la elección. De hecho, la persona va adelante en las encuestas. Esa persona no participó, participó. Bueno, ya tenemos aquí con nosotros al doctor Rafael Candanedo. Nos quedamos esperando el lunes, pero hoy podemos hablar ya con más propiedad lo que fue el debate de ayer. Doctor Rafael Candanedo, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Menú Ejecutivo. Muchísimas gracias. La política es algo fundamental en la vida de las naciones. Pero bueno, hay gente que la lleva por otro lado, sobre todo para beneficio personal. Pero creo que la conciencia colectiva panameña es que la mayoría es que tenemos que estar atentos a la política. Creo que la gente, estos debates han servido para eso, que las personas estén más enfocadas en ver qué dicen los candidatos, en conocerlos. Por supuesto, y está claro que los debates no son los que determinan quién va a ganar la elección. Bueno, usted puede hacer un buen papel en el debate, pero eso no quiere decir que las personas van a votar. Puede ser que algunos indecisos dejen de ser indecisos y ya decidan. Y eso va a ir bajando. Nosotros nos quedan siete semanas para tomar esa decisión. Creo que todas las semanas vamos a ir bajando de cantidad de indecisos, pero eso no es lo que determina la elección. De hecho, la persona que va adelante en las encuestas, esa persona no participó. Que justo eso te iba a comentar. O sea, Raúl Molino. Sí, eso justo te va a consultar, a tu opinión, si se sintió la ausencia de Molino en el debate, que ya como bien lo has mencionado anteriormente, no es determinante en la intención de voto. Digo determinante, puede ser influyente, pero no determinante. Pero ¿se sintió la ausencia? No, no, mira, la ausencia creo que alguien lo mencionó, pero no se notó la ausencia. Ahí estaba la silla vacía, pero eso no significa mucho. El que no tiene una pantalla grande, yo estaba viéndolo por el celular, así que ni me daba cuenta que había una silla vacía. Nadie lo, nadie lo, bueno, salvo un candidato, alguien lo mencionó, pero no fue una ausencia grande. Y bueno, eso es parte de la cuestión, el ejercicio, es más, él es la segunda, el segundo debate oficial, porque esto está en ley, de los debates, el segundo debate al que él no asiste. Y no sabemos si va a asistir al tercero, que es en abril, el 16 de abril. Claro. Tampoco es obligatorio, el candidato se reserva el derecho de ir o no ir. Claro, ahora Rafael, tomando en cuenta de que en el primero, pues por las razones, la situación que había, no había forma de que él asistiera a ese debate. En esta, él tenía la opción, él decide declinar. Sí. Que ya aquí entonces, una de las cosas que mencionaba Molino es, bueno, no voy a que me ataque. Pero, ¿cómo lo sentiste? ¿Sentiste que hubo más o que hubo menos ataques que en el primer debate? No, por supuesto que hubo menos ataques. Los ataques fueron como deben ser, porque esto tampoco es un colegio de niñas religiosas. Este no es un colegio de niñas bien portadas o niños bien portados. Este es un lugar fuerte donde se están peleando el poder político de Panamá, que es el país que tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina. Este es un tema también de dinero, de control, de poder. Es posible que, no sé quién va a ganar en Estados Unidos, el favorito es Trump hoy. Pero quien gane las elecciones aquí va a poder reunirse con Trump. No cualquiera del resto de cuatro millones y medio de panameños va a poder reunirse con Trump. Entonces, es un puesto bien apetecible, es una pelea feroz, pero yo creo que ellos estuvieron bien. Lo que quiero decirte con esto, Magdiel, es que nosotros no debemos pensar que este es un lugar de juego de niños. Este es un lugar bien fuerte y allí estaban. Me decía un amigo que porque había tanta seguridad en torno a la basita, que es un centro deportivo en David, en el área norte de David, justamente cerca de la intramaricana. Me decía que porque había tanta seguridad. Bueno, tiene que ver con eso. O sea, a esos candidatos tienen que protegerlos. Uno de ellos va a ser el presidente. Bueno, puede ser, no sabemos si será Mulino, que ahí hay otro lío porque hay una demanda ante la corte. Eso va a tener que fallarse. Ahí hay otra discusión también, no solo de tipo político, sino también legal, institucional. Pero lo que digo es que está bien que los protejan. Claro, alguien dice, bueno, el día de las elecciones, si esto está muy reñido y todo, la policía ya está practicando cómo dar un golpe. O sea, la gente está pensando en todo. Y eso es bueno. Yo no digo que eso sea malo, que la gente esté con las antenas bien puestas. El asunto es que si hubo más cuestiones propositivas, creo que el formato de los jóvenes fue un formato exitoso, como ellos lo plantearon. Ese formato lo hemos visto en otros países. Dice que no hay nada nuevo bajo el sol, pero lo trajeron. Y estaba diciendo el presidente, bueno, no es presidente, es como uno de los magistrados, Valdés, es como vicepresidente, creo que le estaba diciendo que es uno de los pocos países en el mundo donde los jóvenes son los que han sido, digamos, el referente, los que han sido los organizadores de un debate de esta naturaleza. Y yo creo que eso dice bien de nosotros. Es más, nosotros tenemos que mirar para allá arriba, para ser los primeros, no ser como la gente que allí un candidato mencionó a Bukele. Bukele, pobre país, El Salvador. El Salvador es un pobre país que no ha tenido institucionalidad. Que hoy hay una democracia disfrazada, o mejor dicho, una dictadura, disfrazado de democracia. Entonces nosotros no tenemos que ir para allá, tenemos que ir para los países que hacen cosas novedosas, como que los jóvenes se encarguen. Y yo quiero realmente congratularme por Aspade. Aspade es una gran, es la asociación de debate. No sé. Asociación de debate, correcto. Sí. La asociación Panamá de Debate es una organización que ya ha rendido muchos frutos. De hecho, en varias ocasiones públicamente, nuestro diputado más, del que nos sentimos más orgullosos, Juan Diego, y que su grupo va a sacar varios diputados, él no, porque él dijo que no se reelejía y cumplió su palabra. Ajá. Eso es bueno. Él es hijo de Aspade. Ahí fue donde él nació a la política. En los ejercicios de Aspade. Mira, yo quiero aprovechar, Magdiel, para hablarte, digo, ya que estoy hablando de Aspade, de debate, yo le he recomendado, debía insistir más, al, al, a Kebo Languartles, que es una organización también tan interesante, por todo lo que hace, lo hace mejor que otras empresas, y concretamente por el concurso nacional de oratoria. Yo les he recomendado, quizás no he sido lo suficientemente exacto, ellos me dieron el honor de que las primeras bases de ese concurso, cuando pasó de la caja de ahorro a Kebo Languartles, me invitaron a mí para que yo diera opinión. Y eso se los agradezco toda la vida. Cuando se fundó, digamos, ese concurso, ya porque yo he hablado de que cuando el concurso crece. Yo les he dicho, les he sugerido, que pongan una sección de debate. El debate desarrolla más el pensamiento crítico. El debate ayuda a que se dinamice más la cuestión. Yo estoy a favor de la oratoria, pero en la oratoria no hay esa confrontación, no hay confrontación de ideas, no hay esa controversia. Claro, que se genera con el debate. No hay ese pensamiento necesariamente crítico, que lo tiene el debate. No es que cambien el concurso de oratoria, no estoy hablando de eso, sino sencillamente que lo puedan pasar a, o hacerle una sección de debate. Claro, o impulsar un poco más. Y bueno, Rafael, me hubiera encantado tocar un poco más las propuestas presentadas y empezar a ver los realistas o no, porque hay algunas que parecen más utópicas que otras. Por supuesto que en cualquier debate presidencial del mundo siempre existirán las panaceas. No obstante, ¿cuáles son las que al final terminan produciendo ese efecto placebo o no en la población que espera escuchar lo que quiere oír de sus candidatos a la presidencia? No nos gusta de repente algo más realista, ¿no? Entre esas, creo que el tema constitucional se oyó bastante. No nos va a dar tiempo, pero te invito, que de repente el lunes podamos hablar un poco sobre el tema constituyente, el tema constitucional que se ha abordado y de repente mirar un poco el ejemplo más cercano que tenemos en forma, estilo y digamos en contexto un poco más parecido que es el tema chileno, ¿no? En dos ocasiones han intentado irse a una constituyente, lo han, o sea, el proceso no han realizado, pero al final la gente ha dicho no. Entonces, la pregunta es, ¿para la pena de gastar recursos, tiempo en el país? Habría que verlo. Yo pienso, Magdiel, que la constituyente es una necesidad importante, pero es postergable. Tenemos otras prioridades. Una prioridad es que quien gana las elecciones del 5 de mayo y sus gabinetes se concentran en crear un clima económico favorable. Nosotros no hemos conseguido tener ese clima económico favorable desde la pandemia. Ok. Pasó la pandemia. Ha mejorado, por supuesto. Nosotros, el año de la pandemia, el año más difícil, el 20, nosotros decrecimos más que en la época de la invasión. Decrecimos 19%. Ahora nos hemos recuperado un poco. Es el país de América Latina que sigue creciendo más, pero no crecemos en los sectores que dan más empleo. que es donde está el gran cuello de botella. Y de hecho, la preocupación anoche de los jóvenes iba por allí. Muchos jóvenes tienen título, han conseguido, ya son independientes de sus casas, se han emancipado, sin embargo, no tienen un empleo. Porque los que menos consiguen son los que por primera vez, los que ya una vez trabajaron, les es más fácil. Y tenemos el 50% de la población económicamente activa en la informalidad. Entonces, la prioridad tiene que ser esa, crear un clima con las reglas, aunque son viejas, las reglas constitucionales. Nosotros podemos tener una economía que crezca como en los años, en la época de Martín, en la época de este... Martíneli. Martíneli, por supuesto. Que crezca como en aquellas épocas. Eso es lo primero. Que debería ser... Y no vamos a desechar los problemas que tenemos constitucionales. Por supuesto que tenemos problemas muy serios. Ahora, Rafael... Como esa locura de que los diputados juzgan a los magistrados y los magistrados juzgan a los diputados. Dice que entre bomberos no se pesan las mangueras. Bueno, Rafael, tengo que dejarlo ahí porque me están... Tenemos que cumplir con nuestros anuncios, por supuesto que sí, pero dejamos esto en pausa y el lunes lo abordamos con más detalle y creo que hay muchísimo de qué hablar con respecto a esto sobre todo y la pregunta con la que te dejo ya aquí es ¿qué habría que cambiar entonces? Sí, hay que hacer un cambio de la constitución. Quizás empezar a cuestionarse si es el momento ideal para preguntarse no si hay que cambiar o no. Creo que muchos estamos claros que sí hay que cambiar. La pregunta debería empezar a ser ahora qué. Pero bueno, eso lo abordamos el lunes cuando tenemos nuestra tertulia. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y bueno, ahí nos vemos la próxima semana si te parece. Fuerte abrazo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Tenemos que irnos a un cambio comercial. No se vaya. Ya regresamos en breve con la segunda parte de Menú Ejecutivo. Seguimos con nuestra segunda parte de nuestro Menú Ejecutivo de ANCON. Mucha información que se ha generado la tarde, por lo menos aquí a la altura de calle 50 en la zona pacífica del país en Ciudad de Panamá. Se mantiene nublado aparentemente con algunas muestras de que quiere caer algo de lluvia. Lo decía más temprano, estuvimos en el centro de convenciones allá en Ciudad del Saber hace unas horas en lo que ha sido el segundo día del Cyber Tech en Panamá y para hablar un poco sobre lo que está pasando allí. Nos acompaña desde el Pan de Tech en nuestro jueves de Derechos Digitales con el Pan de Tech Gabriel Cajilla que más tarde va a tener también una presentación. Gabriel, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en Menú Ejecutivo de ANCON. Estoy para allá si va el saber al panel que tenemos a las 3 y 20. Claro, por supuesto que sí. Oiga, eso está muy bien, muy bueno. Creo que es la segunda vez que se hace. Gabriel, coméntanos un poco acerca del Cyber Tech para que tengamos un poco más de contexto sobre el que trata. Sí, el Cyber Tech es un espacio multisectorial que es oficiado y apoyado de gran manera por la bajada de Israel. Se hace en este evento aquí en Panamá donde se aglomera aspectos técnicos de la ciberseguridad, también en la parte gubernamental, corporativa, bien entendido que esto también es parte de la economía y también en este espacio que nos han dado también de organizaciones en fines de lucro, el aspecto de derechos humanos también se ve un poco, pero su énfasis es en el ambiente corporativo y el cómo la ciberseguridad puede moldear, ayudar o disminuir o obstaculizar, digamos, este progreso. Así que se busca estos espacios para que todos los actores puedan actualizarse ver qué es lo que está pasando en otras esferas. Así que es bastante positivo, definitivamente. Y, bueno, creo que una de las temáticas importantes y de las que pude observar está muy enfocada por un lado en el tema de inteligencia artificial sin dudas, que ha sido la tecnología disruptiva de estos últimos meses, porque ni siquiera me atrevo a decir años, porque todo ha sido tan vertiginoso que vemos que sale ChatGPT y luego GPT empieza a tener una connotación un poco más conocida, el concepto de GPT. Empezamos a ver Mirror Journey, todo lo que tiene que ver con la AI generativa y, por otro lado, la seguridad informática, que tiene un poco más de tiempo, pero que ahora cuando combinamos esto con inteligencia artificial como que crea un ambiente de tensiones y también de oportunidades. Claro, sí, y de hecho está siendo trabajada la EMEA, como la AIG le ha llamado, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, está siendo trabajada, pero qué bueno que toques ese tema, porque casualmente tuvimos también la segunda mesa multisectorial de ciberseguridad de Panamá, que la primera la, digamos, que la cogió Ipandetec y esta segunda pasó en las oficinas de la AIG y la AIG fue la que fue llevando la reunión con apoyo de nosotros también y tocamos casualmente el tema de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de manera superficial, porque, como tú mencionas, o sea, o sea, la Estrategia, la, perdón, la Inteligencia Artificial trae retos impresionantes al día a día, a la seguridad de la información, pero nosotros como país quizá estamos unos niveles más abajo en implementación básica de ciberseguridad. Entonces, teníamos el reto de que al final decidimos que, bueno, creo que empecemos desde la mesa, vamos a empezar por lo básico, qué es lo que tenemos que mejorar, la parte educativa, que la gente entienda conceptos básicos, infraestructura crítica, de cuáles son los sectores importantes del país, qué son los que deben protegerse, porque no solo del gobierno, sino también la propia empresa debe protegerse porque son los que permiten el desarrollo continuo y seguro de un país y paralelamente traer Inteligencia Artificial e incluso paralelamente también traer Cibercrimen, que son aspectos que ocurren en este ecosistema junto con la ciberseguridad. Pero sí, es como un poco, como, no quiero decir sal a la herida, pero es como retos adicionales que wow, ni siquiera hemos pasado estos y la tecnología va avanzando a pasos vertiginosos y bueno, como nación nos estamos quedando atrás. Claro, y mira, algo que me llama mucho la atención y claro, echarle sal a la herida, pero viéndolo desde otra perspectiva, estamos hablando de generar nuevas oportunidades, porque mientras que tenemos todo esto, esta incertidumbre, producto de la inteligencia artificial generativa, de la automatización de los procesos, que para muchos quizás de los que nos oyen hoy día dirán, sí, pero eso cómo me afecta directamente y realmente voy a perder mi empleo, pues quizás no, no es algo fortuito, perdón, fortuito no, algo inmediato, pero tampoco fortuito, eso va a tener un proceso a medida que las compañías empiecen a adquirir nueva tecnología, como ha pasado siempre, Gabriel, cuando hace unos años el requerimiento para poder escalar o subir de posición era conocer algo de computadoras y no todos los que laboraban conocían cómo utilizar una computadora, hoy es impensable algún trabajo en donde no la utilices. Claro, y ahora el reto es saber usar inteligencia artificial, saber usar esa inteligencia generativa, porque al final como mencionaste algunos de estas tecnologías, GPT, Google Bar, Mid Journey, ellas crean lo que uno le solicita, entonces por eso el factor humano es elemental y crucial en toda esa cadena, debemos empezar a saber cómo se maneja esa información, cómo obtener la información que queremos, cómo no dejarnos llevar por crear la ciencia cierta a la inteligencia artificial y por otro lado saber que la información que uno le está dando esa inteligencia artificial, si uno no ha tomado las precauciones previas, esa información se fue, esa información ahora la tiene la inteligencia artificial, entonces ahí hay un manejo de información que las propias empresas o uno como persona debe saber qué tanto le voy a estar preguntando y con qué lujo detalle le voy a decir si previamente no le he solicitado de que no guardes mi información, entonces por ejemplo en ChasGPT cuando tú le solicitas formalmente no preserves mi información, quiero que mi información se mantenga privada, ChasGPT lo acepta, pero te restringe el acceso a las conversaciones o a solicitudes previas que tú hayas hecho. Pero, mira, tocaste mencionar algo muy interesante, ¿no? y esto es como una clase al aire que estamos dando porque muchos ya estamos utilizando nuestro día a día al ChasGPT, pero hay cosas que desconocemos en el tema de la seguridad, procesos, que aunque es intuitivo el uso de la herramienta es muy sencillo, parece a Google, nada más que con la particularidad que en Google tienes que ser muy específico con la pregunta, acá el ChasGPT y las herramientas que utilizan GPT pues son, digamos, más interpretativas, ya tienen un poco más de idea de lo que queremos pedirle, ¿no? Pero, ¿qué hay alrededor de eso? Estoy dando la información mía y ¿cómo estoy seguro yo de que esa información no se va a utilizar para alguien que pueda tener acceso, digamos, a esa base de datos? Exacto, o inclusive si la información que me está dando la inteligencia es verídica. Claro. Y yo he tenido la experiencia que le hice una consulta sobre una ley de Panamá y me dio la respuesta de una manera muy elocuente y muy verídica como que este es el artículo que tú necesitas está 100% segura pero yo validé esa información con una doble autenticación de esa información yo fui a la ley revisé y me di cuenta que me estaba echando un cuento y yo y uno pudiera dejar eso así o seguir y yo decidí seguir y le dije a la inteligencia artificial oye te estás equivocado ¿estás segura que esa es la respuesta? Y empezamos un tira y jala donde ella me decía oye me equivoqué es esta y yo revisaba esa y tampoco era y volvía y nos íbamos así hasta que un punto ya llegó donde me dice ¿sabes qué? la verdad es que esta versión no contempla eso así que no te puedo dar la respuesta pero hubo que ir claro tuve que retarla varias veces hasta poder llegar a ese punto lo interesante es que bueno estas herramientas aprenden en tiempo real o sea que a medida que le vayamos alimentando de más información pues también vamos retroalimentándola y se va volviendo cada vez más poderosa quizás eso es un tema de conversación para otro día ¿no? en los riesgos que algunos ya han empezado a señalar pero hablemos de las oportunidades reales que ya son tangibles que si son medibles y esas estimaciones pero bueno mira como nos queda poco tiempo quiero aprovechar también para que nos cuente un poco acerca de lo que van a estar ustedes abordando creo que vas a ser moderador también en una de esas de esos paneles correcto vamos a estar en el panel a las 3 y 20 son 15 minutos por suerte son solo dos panelistas así que es un panel poderoso concentrado va a estar el honorable diputado Juan Diego Vázquez también va a estar la fiscal de propiedad intelectual y delitos informáticos Leche Machuca entonces ellos todos son los que ya tengan las preguntas así que las voy a soltar aquí la primicia les voy a preguntar desde sus roles qué aspectos positivos qué actualizaciones hay en cuanto a crear un espacio ciberseguro que es la temática del panel un espacio seguro y por último qué aporto qué contribución ellos necesitan de parte de la empresa privada de la sociedad civil a los esfuerzos que ellos están llevando entonces esas dos preguntas puntuales en 15 minutos con dos personas que con ahí seguro se nos va a ir el tiempo así que concentrado eso es lo que vamos ahora en dos horas básicamente oye buenísimo y enhorabuena tus impresiones también al tener este tipo de eventos quizás nosotros en Panamá no lo sobre mencionamos pensamos que es algo aparte pero tú que estás bastante envuelto en este mundo del tech a nivel a nivel regional qué tanto peso tiene es importante es importante porque Panamá va dando va creando ese espacio va creando ese espacio donde las personas puedan intercambiar información eso es invaluable el que esa información se intercambia y se aplique en Panamá es otra cosa pero es importante porque incluso ahora a mediados de abril vienen otros dos eventos de ciberseguridad entonces eso es bueno porque los expertos se van viendo van conociendo pero allí viene el tema como comentaste Magdiel es que también la población sepa que esos eventos están pasando porque muchos de esos eventos son gratis entonces es bueno ir a aprender saber qué está pasando el ya entrar a un taller eso sí tiene un costo pero la información va a estar ahí y hay que aprovecharla claro por supuesto y el epicentro es Panamá para ese tipo de conversaciones no deja de ser menor porque eso significa por un lado que están viendo que hay potencial aparte de nuestra posición geográfica que sabemos que es sumamente privilegiada pero también ayuda a buscar promover que haya mejor infraestructura y no hablo solamente de la infraestructura de carreteras o logística hablo de infraestructura que permita crítica crítica exactamente y que existan los espacios tanto para la generación de ideas pero también para la implementación de esas propuestas y ojalá pues aquí podamos tener más compañías tecnológicas que estén dispuestas a invertir no solamente en la infraestructura pero también en la gente pero para que haya eso debe haber interés claro así así como has dicho tal cual creo que no puedo agregar nada adicional porque exactamente así mismo es el potencial que se está viendo y es cuestión de agarrarlo tomarlo aprovecharlo y echar para adelante entendemos que hay una diferencia una gran brecha digital en la propia población panameña en cuanto a internet en cuanto a conocimiento de ciberseguridad pero bueno de algún lado hay que empezar y se ven estas oportunidades y hay que aprovecharlas claro que sí y bueno aquí desde este espacio que tenemos cada miércoles cada jueves perdón en derechos digitales y panete por supuesto promoviendo este tipo de conversaciones que por algún lado tú decías hay que entrar ¿no? así que por lo menos escuchar los términos nos ayuda por lo menos a saber que existe ya el resto queda en el oyente que el que nos está escuchando si se interesa hace unos años me gusta hacer esas comparaciones porque nosotros que tenemos bueno yo te pongo menos de 35 años Gabriel correcto le has atinado sí sí estoy seguro que hemos visto demasiados cambios en estas tres décadas en donde para poder buscar información tenías que irte a una biblioteca si no tenías el libro en casa tenías que ver cómo conseguías hoy día es tan sencillo que en el teléfono celular probablemente alguno nos está escuchando por su celular puede buscar todo lo que estamos hablando y ampliarlo exacto entonces como mencionas escuchar esos conceptos que yo también pensé así escuchando palabras conceptos que es ciberseguridad seguridad de la información nuevas tecnologías empecé desde lo más básico nuevas tecnologías y poco a poco uno se va adentrando va aprendiendo se va interesando para algunos algunos otros no respuesta de incidentes infraestructura crítica cibercrimen hay muchísimos por dónde por dónde empezar y la idea es que uno vaya viendo es lo que le interesa y como comentas la información está ahí y con respecto a ciberseguridad en cuanto a internet es fácil encontrarla muy fácil para al menos ir adentrándose ya en cuanto a una consultoría saber qué es lo mejor para uno cómo se ajusta el presupuesto de uno a otro ahí sí la cosa puede cambiar un poco pero el saber por dónde protegerse básicamente cómo proteger su casa eso sin duda sin lugar a duda si es del interés de una persona internet lo va a conseguir sin ningún problema bueno muchísimas gracias Gabriel y éxitos más tarde en ese panel sabemos que va a quedar bastante bueno en este CyberTech en Panamá interesante aquellos que tengan la oportunidad aprovechenlo bueno Gabriel Cajillas de Ipande Tech gracias con esto llegamos al final también de nuestro programa no sin antes recordarles que viene la cancha ya dentro de poco dos horas llenas de deporte con Miguel Ángel Cuadra toda la imaginaria de la cancha más tarde regreso con los microinformativos desde las 3 pm y mañana por supuesto seguimos con más de nuestro menú ejecutivo de Ancon deseándoles que pasen una excelente una excelente tarde sean todos bienvenidos a nuestro menú ejecutivo de Ancon iniciando nuestra jornada informativa en nuestra propuesta de noticias aquí al mediodía por Radio Ancon Manuel Torres es quien les habla estoy en compañía del D. Rich en controles y vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde dándoles a conocer qué ha pasado en Panamá y qué sucede en el mundo qué ha pasado en el último en el último debate por supuesto que de eso vamos a estar hablando más adelante les recuerdo que nos escucha a través de la 92.1 FM en Panamá Bocas del Toro y Chiriquí también a través de 92.3 en provincias centrales 102.7 en Colón 100.3 en Darien son nuestras frecuencias por supuesto que puede escucharnos y vernos totalmente en vivo a través de Radio Ancon punto com o descargando nuestro app hoy 14 de marzo de 2024 se mantienen las condiciones parcialmente nubladas en Ciudad de Panamá y varias partes de la vertiente del Caribe les cuento que más temprano estuvimos en el CyberTech que se está desarrollando en Panamá como sede para Latinoamérica un evento que reúne exponentes en el tema de seguridad informática tendencias tecnológicas y toda la rama que tiene que ver con la parte digital y ha sido entre ayer y hoy Panamá el epicentro para reunir estos temas importantísimos abordándose para la región de eso vamos a estar hablando también por supuesto en nuestro jueves de derechos digitales con IPAN de Tech más detalles así que quédese por supuesto ayer fue el debate presidencial el segundo debate en el complejo deportivo La Basita en la ciudad de David y contó con la participación de exactamente los mismos aspirantes a la presidencia que estuvieron en el primer debate con la ausencia de el ahora en firme candidato a la presidencia por los partidos realizando metas y alianza José Raúl Mulino por supuesto que hubo un formato un tanto distinto fue de Tom Hall que permitió la participación de aquellos que estuvieron participando cerca de 60 jóvenes que fueron seleccionados ninguno con afiliación partidaria ni tampoco con intención clara de voto aparte pues hay que mencionar que en edades de entre 18 y 35 años importante esto porque representan el 39% aproximadamente el 39% del padrón electoral aquellos que están habilitados para votar el 5 de mayo y tocando temas relacionados con las intenciones o las expectativas que tiene la juventud bueno por supuesto que eso vamos a estar abordándolo en breve y entrando en materia informativa hay que decir que el candidato presidencial José Raúl Mulino de los partidos realizando metas y alianza ha calificado como una aberración a demanda de inconstitucionalidad presentada contra la admisión de su candidatura por parte del tribunal electoral la demanda interpuesta por la abogada Carisma Tien Caramañites y admitida por la Corte Suprema de Justicia cuestiona la ilegalidad del acuerdo del tribunal que inhabilitó a Ricardo Martinelli como candidato y lo reemplazó por Mulino sin una candidatura a vicepresidente la demandante argumenta que Mulino no cumplió con los requisitos electorales para ser candidato presidencial algo que ha generado incertidumbre en el proceso a pocos meses de las elecciones y ante estas acusaciones Mulino ha expresado su confianza en que la Corte Suprema de Justicia no permitirá que se descabece por segunda vez a los partidos políticos y ha insistido que su designación como candidato presidencial responde a motivaciones políticas y niega haber cometido algún delito mientras tanto figuras como Maritza Cedeño del Colegio de Abogados y Ernesto Cedeño quien respalda la candidatura de Ricardo Lombana ofrece han ofrecido perspectivas divergentes sobre la legalidad de la candidatura de Mulino y han subrayado que este es un aspecto muy complejo a saber que va a pasar en los próximos días ya se admitió no significa que se va a bajar candidatos no significa que se cumple con todas los requerimientos esta demanda para poder ser admitida por la Corte Suprema de Justicia y la respuesta puede tomar algún tiempo incluso después de las elecciones algo que por supuesto no no afectaría por lo menos en este momento la candidatura de Mulino cambiando el tema hay algo importante un anuncio que se hizo esta mañana fue que la Comisión de la Unión Europea ha anunciado la exclusión de Panamá de su lista de países de alto riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo decisión que se basa en avances significativos presentados por Panamá en fortalecer su marco legal y en la implementación efectiva de medidas contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y luego de un proceso que inició en octubre de 2020 la Comisión Europea reconoció los esfuerzos que ha hecho Panamá y destacó la mejora en su régimen anti blanqueo de capitales el ministro de economía y finanzas de Panamá Héctor Alexander participó en reuniones técnicas junto con funcionarios de la Comisión Europea donde se discutieron los procesos realizados por el país en este área la exclusión de Panamá de la lista gris del grupo de acción financiera internacional Gafio en octubre de 2023 también respalda la decisión de la Unión Europea lo que indica que Panamá ya no está sujeto a monitoreo intensificado en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por otra parte la calificadora Fetch Ratings emitió un informe de cautela sobre el centro bancario panameño y los desafíos fiscales que enfrentará el próximo gobierno que asumirá el 1 de julio según el informe citado por la revista centroamericana estrategia y negocios se espera que los bancos panameños se enfrenten desafíos significativos en 2024 con estrategias defensivas que prioricen la calidad de los activos y la estabilidad del perfil financiero sobre el crecimiento especialmente en la desaceleración económica y los elevados costos de financiación el informe también destaca la expectativa sobre el cambio de gobierno en Panamá y cómo la próxima administración abordará los temas fiscales la crisis del programa de pensiones de la caja de seguro social el cierre de la mina y la sequía del canal de Panamá Fitch no anticipa una estabilización de los préstamos en corto plazo pero ha sugerido una posible disminución en la rentabilidad debido al aumento de los costos de financiamiento revisando su pronóstico de crecimiento del PIB para Panamá en 2024 a 1.5% desde lo que había hecho anteriormente 4.5% en otro tema el Servicio Nacional de Migración ha reportado un total de 89.351 migrantes irregulares en tránsito en la selva de Darien rumbo a Estados Unidos esto pues no que va del año que no es cosa menor de acuerdo con el registro de enero cruzaron 36.001 personas mientras que en el segundo mes estamos hablando de febrero de este 2024 la cifra ascendió a 37.166 bueno además de los primeros 14 días de marzo que ya suman 16.184 migrantes irregulares en los puestos de control en la zona de Darien según detalló el Servicio Nacional de Migración otro punto que destacó el Servicio Nacional de Migración en su comunicado es que los extranjeros que provienen de Venezuela Haití China Ecuador y Colombia son la mayoría de los que están cruzando la selva también la entidad resaltó que estos migrantes no tienen como objetivo quedarse en el territorio panameño y desde 2023 por el territorio panameño han transitado unos 520.085 migrantes irregulares esto pues por supuesto que marca un récord en la inmigración en la migración regular que está cruzando nuestras fronteras desde Colombia yéndonos a un tema un poco menos controvertido el próximo 24 de marzo se va a estar celebrando el domingo de Ramos en el casco antiguo se están haciendo algunos preparativos para la actividad de Semana Santa se van a estar utilizando se van a estar realizando la procesión recorrido con Jesús en la burriquita algo que así se le suele llamar en muchos países es el momento en que Cristo hace su entrada victoriosa en Jerusalén a bordo del burro a que hora va a empezar el recorrido a las 4 de la tarde desde donde desde la iglesia Nuestra Señora de la Merced según han informado en cuanto al recorrido será de la siguiente forma inicia en la iglesia Nuestra Señora de la Merced pasando por la iglesia de San José luego por las ruinas de la compañía de Jesús luego a las ruinas de Santo Domingo pasa después a la iglesia de San Francisco de Asís por el oratorio de San Felipe Neri en la catedral primaria basílica Santa María en la antigua por supuesto culmina el recorrido ya está también en redes sociales usted puede mirar el recorrido que se va a estar llevando la procesión que reiteramos va a ser el próximo 24 de marzo el 27 de marzo miércoles santo habrá una procesión con el Cristo pobre a las 7 de la noche procesión del Cristo yacente en Virgen el Viernes Santo y la procesión del Cristo resucitado y la Virgen de Alegría el domingo de Pascua actividad en el casco antiguo para la semana mayor bueno son las 12 y 15 del mediodía estamos esperando que nos acompañe en breve nuestro invitado recurrente el doctor Rafael Candanedo vamos a estar abordando precisamente el tema de lo que fue el debate presidencial de ayer que tuvo dos tónicas importantes la primera es que se realizó en un formato Tom Hall primera vez que se realiza en Centroamérica la segunda es que fue enfocada en jóvenes estamos hablando del grupo demográfico etario que abarca entre los 18 a los 35 años de edad sin embargo si hay que destacar que el padrón electoral del grupo de 18 a 40 años estaría representando casi casi el 40% del padrón electoral total o sea que es muy importante también conocer cuáles son las preocupaciones de la juventud que ayer se vio representada en ese grupo que estuvo allí presenta haciendo las preguntas que ya habían sido seleccionadas eso lo vamos a ver en breve esos comentarios por supuesto que deberíamos tener un espacio aquí para ver los memes porque lo que salió inmediatamente ayer fueron memes y memes y memes de ese debate presidencial creo que nuevamente han sido a la tónica y cuál habrá sido el impacto para el candidato de realizando metas y alianza de no estar eso lo vamos a ver dentro de poco pero vamos a seguir mientras tanto con más informaciones porque la recaudación de ingresos tributarios en los primeros dos meses del año ha experimentado un aumento notable alcanzando los 387.3 millones de balboas algo que representa un incremento del 39,0% en comparación con el mismo periodo del año anterior esto lo señala la DGI o la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas este aumento significativo se traduce en 192.7 millones más recaudados en comparación con el mismo periodo del año pasado entre los impuestos que contribuyeron a estos resultados se destaca el impuesto de transferencias de bienes muebles y servicios que superó la meta de recaudación en unos 48.8 millones algo que según la DGI refleja la dinámica del consumo para Pulio de Gracia director general de la Dirección General de Ingresos este crecimiento en la recaudación tributaria es un buen síntoma de recuperación económica en diversas actividades como la logística y la salud además destacó la importancia del mes de marzo en la recaudación ya que incluye el impuesto sobre la renta determinante para la salud económica del país con una proyección de recaudación de ingresos tributarios cerca de los 7.000 millones de dólares para este año la DGI continúa incentivando el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante programas como pronto pago y la adopción de factura electrónica ya que utilizan o que ya utilizan cerca del 34.6% de los contribuyentes registrados de los